Aquí finaliza el horario de protección al susceptible. A partir de este momento, la permanencia de los mismos frente al televisor queda bajo la exclusiva responsabilidad de los señores padres y de las señoras madres. Todo lo que se diga o se insinúe, debe ser interpretado con humor. ¡Atención! ¡Un día sagrado! ¡Es viernes y acá venimos! Me choco huevos, gracias. No, no, no. Y empezar un pub con el grito del dinero. Yo te lo puedo pedir en vivo, por favor. ¡Atención! ¡Es viernes! ¡Qué milagro, chicos! ¡Acá venimos! Ahora sí. Bienvenidos a Paraquilar Balcones o pub para los amigos. Hoy, obviamente, otro día cargadito de información en este país. Es el que nunca se relaja. ¡Argentina! 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 ¡Argentina es nuestro! ¡Qué divertido vivir en Argentina! ¿Sabéis que en la costa de San Isidro salió un revuelo bárbaro? Porque había un tipo volando, un gomón volador, así como lo escuchan. Era un gomón con una nadeta, el tipo volaba y la gente delusión. Dicen, ¿qué está pasando? Ya van a ver el video, te digo, se viaja mejor que en cualquier low cost, ¿eh? Era lindo, se lo veía cómodo al hombre. En instante vas a conocer al gomón volador aquí en pub, ¿eh? Y además, casi, esto es serio, casi perdemos a la bomba tucumana. Parece que Gladys se atragantó con un tenedor. Así como lo escuchan, se atragantó con un tenedor y la pasó muy mal. Parece que en el cantando se están tomando muy en serio las rondas de eliminación. Casi cae, casi cae Gladys. Está bien, está mejor, la vamos a tener aquí en pub también. Y finalmente, como un niño que viaja a Disney por primera vez y conoce al pato Donald del Javo, se dio el gustazo y fue al encuentro de la derecha y conoció al Donald de ellos, ¿no? Que es Donald Trump, obviamente. Van a ver a este hombre niño, el hombre niño más feliz del mundo, en minutos aquí en pub. Ahora sí, llegó el momento de meternos de lleno en la información con las misceláneas del día. ¡Dame las misceláneas! ¡Misceláneas! 24 horas después de que se anuncie la quita de la jubilación de privilegio de Cristina Fernández de Kirchner, tras confirmarse su condena por la causa vialidad, la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, retiró el gusto del expresidente Néstor Kirchner de la sede de la ANSES. ¡Vamos! Hasta no sacar la letra acá del diccionario, no van a parar. Tras la derrota del seleccionado argentino en Asunción frente a la selección paraguaya, un grupo de entusiastas locales recreó el espectacular gol de chilena que hizo el delantero Antonio Zanabria. ¡Chilena, chilena, chilena, chilena! ¡Chilena, chilena, chilena! ¡Bien! ¡Dale! Está muy bien, cada uno festeja lo que puede. La próxima es que trate de hacerlo con una pelota y no con un cartón de puchos recién contrabandeado. Va a quedar más lindo el video. El Departamento de Eficiencia Gubernamental de Estados Unidos, dirigido por el magnate Elon Musk, emprendió una exigente búsqueda de empleados para poder cumplir con la reciente designación de su presidente, Donald Trump. Elon Musk busca superdotados dispuestos a trabajar más de 80 horas para su departamento en la administración Trump. Si consideramos un trabajo de lunes a viernes, serían 16 horas por día. Tan superdotados no serían el día, ¿no? ¡Eso es malo! 6 horas por día. Vecino a las costas de San Isidro denunciaron un extraño gomón volador que posteriormente Prefectura tuvo que liberar por volar dentro de los límites que la ley impone. Nos vamos a San Isidro a ver las imágenes de esta lancha voladora. Es una lancha que estaba haciendo maniobras y que Prefectura pudo incautar. Miren lo que son las imágenes. Bueno, muy bien. Puede pasar. Puede pasar que a veces mostremos peloturas. Pero eso con el momento en el que te lo incautan, ¿qué pasó? Porque vecinos alertaron por el bote volador en torno a sus techos, se habla de maniobras peligrosas, ¿qué pasó? ¿Qué me importa? No, vamos a empezar. Por las maniobras peligrosas es porque yo para aterrizar o para acuatizar tengo que volar bajo. Estoy a 100 metros de altura y tengo que bajar donde están los juncos, donde bajaba, para aterrizar cerca. Y después volver a la costa porque si no me quedo en el medio del río. Muy impresionante. Daniel, para mí te van a contratar de algún lugar. Van a decir, este hombre es un genio, tráiganlo y te van a contratar. ¿Te parece? Sí, vas a ver. Y es que mientras no me pongan preso. No, preso no, te van a contratar. Atención y lo más que Daniel es argentino. En Nueva Zelanda, como si fuera un partido de rugby con su selección de los All Blacks, un grupo de legisladores realizaron un tradicional jaca dentro del parlamento en protesta de una ley que vulnera sus derechos originarios. ¡Viva el mundo! ¡Viva el mundo! ¡Suscríbete al canal! 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 con su par estadounidense, Donald Trump, en la Conferencia de Acción Política Conservadora. ¡Vamos! ¡Venjámoslos de Kuno Kau! Atención, ¿eh? Sí, hubo, la verdad que bastante sorpresa con lo que pasó en las últimas horas. En este caso, para el gobierno fue una grata sorpresa porque el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, tuvo muchos elogios al hablar de Javier Milley. ¿Milley? Se encontraron en una cena... ¿Qué están cocinando, loco? ¿Por qué no avisan un poquito? Me caigo. De política conservadora, hubo foto no solamente con Trump, ahí está la foto completa, está Gerardo Huerten, que es el canciller argentino, Elon Musk, Javier Milley, Donald Trump, Karina Milley. Y así habló el presidente electo de los Estados Unidos del presidente argentino. Dale. Javier, me gustaría agradecerte por el trabajo que ha hecho para Argentina. Tu speech fue hermosa, pero el trabajo que ha hecho es increíble. Hace a Argentina otra vez. ¿Sabes? Maga. Es una persona Maga. No aplaudan nada, hijo. Dejen de aplaudir, no sean pelotudos. Muchachos, la estamos pasando como el orto. Para Javier Milley estuvo lindo lo de Mar-a-Lago. Fue muy importante. Perdón, no. Estamos hablando del primer discurso que dio Donald Trump después del discurso que dio en la noche que gana. Un discurso en un círculo recontra cerrado en America First Policy Institute. El onboarding de la landing. En Mar-a-Lago hablaron Trump, habló Elon Musk, habló Vivi Ramazomami, que va a estar acompañando a Musk en el Departamento de Eficiencia Gubernamental. Después hablaron dos miembros del equipo de transición y del instituto que organizaba el evento. Y mire. O sea, yo. Después habrá que ver si esto repercute o no para la Argentina. Podemos discutir un montón de cosas después. Con demoras. Miren lo que hizo anoche. No, ay, qué divino. Está contento, está feliz. Mirá, con Karina, divina, vestida de rojo. Ay, con Silvestre de Estalón. ¡What! ¡Ay! No será mucho. Good night, everybody. You gotta be fucking kidding me. Uh, I'm very grateful for taking here. ¿Sabe hablar inglés? I am feeling blessing. Um, I will do my speech in Spanish. The National Heart of Personality and cervical and cervical tambor. But I have a very big and very good interpreter. ¿Eh? And then, eh, sorry, but I will speak in Spanish. Todos mis discursos comienzan con hola a todos. Hello, everybody. Let's start with hello, everyone. Una vergüenza. Una vergüenza. Bien. Gracias por hacerme parte de este evento tan importante y por permitirme hablar aquí entre ustedes que son unos verdaderos gigantes. Quiero comenzar primero felicitando al presidente electo. Pará un poquito de hablar, pará un poquito de hablar. El sueño del pibe. Te recomiendo el discurso que está en Twitter cuando... Sí, en un momento le dicen, ya estamos, ¿no? Ya está, basta. Gracias. Un aplauso, por favor, for Mr. President. Yes. Buen fin de semana. ¿Podemos verlo directo? ¿Lo tenés a mano para verlo? Como alguna vez lo hicieron los antiguos, creo que debemos unirnos para hacerle frente a esta barbaria y formar una alianza de naciones libres, custodios del legado occidental, estableciendo nuevos lazos políticos. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Cri, cri, cri. ¿Qué está pasando? ¿Puedes bajar? Por favor. ¿Sabés que voy del brazo con Melania, conversando de nuestras cosas? Escuchame, Melania, ¿qué ropa te vas a poner esta noche? Y todas con los anteojos, odio. Por favor, odio. Sí, y Melania me cuenta que para amar al lago se puso tal cosa. No fue amar al lago, no fuiste, Melania, amar al lago. No, mi amor, tenía otras cosas que hacer. Es una mujer totalmente desquiciada, una sociópata. Me dijo, bueno, no importa, see you later, le dije yo. Ay, ¿qué tal, eh? Sácame la foto, por favor. La foto, foto, urgente. Mirá, y acá estamos yo con my new friend. Mucho level. Pronto la iré a ver a Estados Unidos, por supuesto que sí. Me parece desagradable. Yo me pongo en la cabeza de Javier Milei, a margen que hablamos por teléfono y nos mandamos mensajes y me va contando todo y la emoción, chicos, la emoción a lo que está llegando este hombre. A lo que está llegando este hombre con una vida difícil, que la ha dicho él, no la digo yo. Estaba más solo que Adán en el Día de la Madre. ¡Poné la música! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, por favor Decide que apure viejo, que apure Chau Me puedo quedar toda la noche Yo haría lo mismo que él Me sacaría la foto con esta loco Con todos los famosos Pero yo no soy presidente No sé si vieron Nadie O sea, no era gente que se sacaba fotos con él Era él buscando a alguien para sacarse una foto No es que venía atrás pero decía Che, ¿no sacás una foto? Bueno, es nuestro presidente de la religión democráticamente Te importa tres carajos Ya sé que te importa tres carajos Te envío una foto con esta loco Como fan de Rocky El próximo bloque Entrevista con Lucas Groglio Que es fundador de Coctelería Consciente Vamos a hablar con él Sobre la concientización del consumo de alcohol Y cómo podemos reemplazarlo En los tragos más consumidos Así que atentos Que por ahí tenés ganas de tomar tu traguito Trago Consciente Vas a aprender hoy aquí Pero en el próximo bloque de Paz Y seguimos en Para Alquilar Balcones O Paz para los amigos Y como les comentaba en el bloque anterior Vamos a hablar del Día Mundial Sin Alcohol ¿Por qué se celebra hoy? Y recomendaciones para bajar el consumo Y prevenir riesgos En el mundo El consumo desmedido de bebidas alcohólicas Es el causante de más de 200 enfermedades Y complicaciones de salud Para hablar sobre este tema Tenemos en línea a Lucas Groglio Fundador de Coctelería Consciente Hola Lucas, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Cómo están por ahí? Muy bien, muy bien Contanos qué es esto de Coctelería Consciente primero Bueno, Coctelería Consciente Nace ya hace casi 10 años Como el primer proyecto del mundo Sin fines de lucro En insertar la sostenibilidad Los hábitos saludables Y el consumo responsable de alcohol En el ADN de las personas A través de la industria de bebidas ¿No? Entendiendo que la coctelería Es un vehículo cercano e innovador Que cuando estamos tomando un rico cóctel En un bar Con amigos Con buena música Estamos más dispuestos A escuchar nuevos conceptos Que tal vez no estábamos Tan abiertos a escuchar ¿No? Entonces ahí nosotros proponemos Hablar de sostenibilidad Consumo responsable Y hábitos saludables Dentro de la coctelería Y de los bares ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, creando coctelería Apta para todos Es decir Cócteles sin alcohol Para aquellas personas Que no quieren O que no pueden tomar alcohol Cócteles de bajo contenido alcohólico Y cócteles conscientes Que son cócteles clásicos Reversionados Con ingredientes conscientes Sostenibles Y locales Y hoy puntualmente Bueno La Organización Mundial de la Salud Declara a este día Como el día sin alcohol El 15 de noviembre Todos los años Y es justamente un día Para promover la conciencia Al respecto de consumir alcohol Nosotros de coctelería consciente No queremos que dejen de tomar alcohol Sino que cuando vayan a tomar alcohol Realmente lo puedan disfrutar Y al día siguiente No tengan una resaca horrible Sino que podamos tomar con conciencia Y disfrutar Y recordar las noches Realmente por lo que pasó Y no por lo que nos cuentan Que pasó Entonces bueno Primero siempre beber con moderación A cada cóctel Cerveza o copa de vino Recordar que me tengo que hidratar Entonces es clave Tomarme un vaso de agua Para hidratarme Entre cóctel O bebida alcohólica Y después bueno Empieza a aparecer ya Lo que son los mocktails Esos cócteles sin alcohol Que se ofrecen en algunos bares Yo prefiero decirle Coctelería sin alcohol No mocktail Porque mocktail La traducción en inglés Es la burla del cóctel Y nosotros no nos queremos Burlar de nadie Sino hacer más inclusivas Las barras Los bares Los restaurantes Y que todos se sientan bienvenidos Y quieran venir a compartir Con nosotros Entonces es por eso Que creamos coctelería sin alcohol De alta calidad Que esté a la misma altura De la alta coctelería Como le decimos los bartenders Pero que sea sin alcohol Para cuando no estás tomando Ya sea porque estás manejando Porque estás embarazada Porque estás en periodo de lactancia Porque estás con un tratamiento De salud mental O te vas a hacer un estudio Un chequeo médico Y necesitas no tomar alcohol Durante un tiempo Entonces para todas aquellas personas O si simplemente esa noche Elegís no tomar alcohol Bueno Que tengan opciones de calidad Y es por eso que aprovechamos Para impulsar Un nuevo proyecto Que estamos haciendo Desde coctelería consciente Ya tres años De investigación y desarrollo Y hace unos pocos meses Pudimos lanzar a mercado Nuestras primeras bebidas Primero Lemat Que es el primer gin tonic Ya listo para tomar Sin alcohol De Latinoamérica Lo que se hace Como un ready to drink ¿Es un gin tonic sin alcohol? Yo lo tomo ¿Y cuál es la diferencia del gusto? Cambia demasiado Porque me tenés que engañar Yo tengo que tomármelo Y creerme que estoy tomando gin En sabor Y en aroma No cambian nada La experiencia es exactamente la misma De hecho Cuando lo prueban personas Muchos nos dicen Si no me decías que no tenía alcohol No me daba cuenta Porque realmente es muy similar A un gin tonic Con alcohol Porque lo hacemos exactamente Con los mismos ingredientes Utilizamos los mismos botánicos Que se usan en el gin Como el enebro El cardamomo El coriandro La raíz angélica Pieles de cítricos Como lima Limón Pomelo Y después lo mezclamos Con nuestra propia agua tónica Con florida Que es una agua tónica Especialmente diseñada Para alta coctelería Con quinina de verdad Con cuasia Con cítricos También con cáscaras de cítricos Y un buen balance Entre el amargor Y el dulzor ¿No? Es un poco una tónica Que hace homenaje A las tónicas Que tomaban nuestros padres O nuestros abuelos Que eran tónicas Mucho más amargas Que las conocemos hoy Que las que están en mercado Donde ninguna de ellas Tiene quinina En su esencia natural Excepto por nosotros ¿No? Todos usan reemplazos químicos O sintéticos Nosotros usamos La corteza de la quinina Traída de Perú Y todos ingredientes 100% naturales Para hacer nuestra agua tónica Y ese es el complemento ideal Para nuestro gin tonic Sin alcohol ¿No? Y Lucas Entonces en experiencia en boca Vas a encontrar lo mismo Que al tomar un gin tonic Con alcohol Pero sin alcohol Y tres veces menos calorías Que un gin tonic Con alcohol Ahí podés convencer A varios también ¿Esta puede ser Coachear a los bartenders Los barmans Las barwomen Que de golpe Si viene uno Que ya está medio picado Que se está pasando Decirle ¿Por qué no te tomás Este traguito sin alcohol? ¿Puede el bartender Empezar a ayudar a aquellos Que por ahí viste Estás perdido en la noción Y dame otro Dame otro Porque te perdiste Y que el bartender diga Tengo un ticóctel sin alcohol Para vos Exactamente Esa es la idea Que sea una solución Para bartenders Para gastronómicos Para dueños de bares Para tener una opción Sin alcohol De calidad Para sus clientes Que desean no beber alcohol O que por ejemplo Ya tomaron mucho alcohol Esa noche Y es momento de recomendarles Un lindo cóctel Sin alcohol Con la misma carbonatación Con la misma estética Con el mismo sabor Con el mismo aroma En donde el invitado Se puede sentir parte Del momento de celebración Sin ser excluido Tomándose una gaseosa O un licuado Que queda feo Más bebidas Para los niños Entonces con la misma presentación Que elaboraríamos Un gin tonic tradicional Acá tenemos un gin tonic Sin alcohol Y que el cliente Perfectamente puede disfrutar Y lo más lindo También es que puede pasar Más tiempo En los bares Y los restaurantes Porque generalmente Cuando estamos En una situación De consumo de alcohol Y decimos Que ya tomamos suficiente Por esa noche ¿Qué es lo que hacemos? Bueno generalmente Nos volvemos a casa ¿No? Tomamos un miguelio Con el alcohol Perdón Y esa botellita ¿La puedo comprar en el barrio O solo la tienen en los bares? Bueno Esperamos que muy pronto Sí La verdad es que lanzamos Hace unos pocos meses Entonces hoy todos los productos Se encuentran en nuestra tienda online Coctelería Consciente En Instagram O lo googlean directamente Ahí les va a aparecer El link de nuestra tienda Y después si no Lo pueden conseguir En distintos bares Y restaurantes De la ciudad de Buenos Aires Donde ya se empiezan A encontrar nuestros productos Como puede ser La Fuerza Raíz Casa Cavia Verniclug 878 Tres Café Y después también No solo hacemos coctelería Sin alcohol Sino que también tenemos Otras bebidas sin alcohol De adultos obviamente Para tener opciones Para todos Como decíamos antes Y Exacto Y la segunda es Virrita Que es la primera cerveza Lager artesanal Sin alcohol De Argentina Y cuando digo Que es la primera Es porque no hay Ninguna cerveza artesanal Sin alcohol Lager Si podemos encontrar Scotch Honey Ipa Esto tiene que ver Con que hacer cerveza Sin alcohol Es extremadamente difícil Me llevó tres años De prueba y error La hacemos en colaboración Con cervecería Lumpen Una cervecería artesanal De Nueva Pompeya Y es un producto Totalmente artesanal En donde no se utiliza Nada químico No tiene aditivos No tiene conservantes No está pasteurizada Es simplemente agua Malta Lúpulo Y levadura Y logramos crear Una cerveza artesanal Sin alcohol Que realmente la puedan disfrutar Aquellos que disfrutan De beber cerveza Que es algo que tal vez Con las industriales Las que encontramos En el súper No nos pasa Porque son más como Una sodita Saborizada cerveza ¿No? En cambio En este caso Es realmente Una cerveza Donde se la hace Con una fermentación Tradicional Cortada un poquito Antes de tiempo Para que Se congeló Desarrolle El sabor El aroma Y el color De la cerveza Hasta ahí estoy engañado Dentro Mirá que soy birrero Dentro Mirá la espuma Mirá la espuma Que tiene Es algo que a veces En las artesanales Es difícil de encontrar Como que la espuma Enseguida Desaparece de nuestra copa Esta no Es uno de los desafíos Más fuertes Que tuvimos Podrá ser una buena espuma Que se sostenga Una cerveza cristalina Rubia dorada Pero no cristalina Perdón Rubia dorada Bien filtrada Cuenta de gas Está gasificada fuerte Y la gasificación Es perfecta Es la gasificación Que queremos En una cerveza Una cerveza Que es suave Liviana Es fácil de tomar Tiene solo 15 calorías Por lata Es decir Que la hace la cerveza Con menos calorías De todo el mercado argentino Y de vuelta Es una cerveza Que es apta para todos Un producto natural Consciente Y que todos podemos disfrutar En cualquier momento del día Mirá Es la primera vez Que le haga una nota Alguien Que se toma dos gintones Y una birra Y no se duerme Es algo Y lamento mucho No poder estar compartiendo Esto con vos Muy feo Voy a estar tomando yo solo Me gustaría que estemos brindando Pero bueno La próxima será en el... Lo que es raro Que se me caliente el pico Con una cerveza sin alcohol Eso Me estás cambiando la cabeza Esto espero que nos pase a todos Este ¿Y tiene otros beneficios Para la salud Tomar estas bebidas? Sí, claro En realidad Al bajar Al disminuir La ingesta de alcohol Siempre es saludable Para nuestro organismo Por una cuestión De que estamos nivelando Nuestro consumo de alcohol Y después también Por una cuestión de que es Birrita es un producto 100% natural Entonces desde ese punto de vista También es más saludable Que otras Otras que encontramos En el supermercado Que tal vez tienen Agregados químicos Ya sea saborizantes Colorantes Espesantes Etcétera Etcétera Para poder lograr El producto que quieren Porque arrancan El proceso distinto Una birra industrial Agarran la cerveza Que ya todos conocemos Y le extraen el alcohol Entonces al extraer el alcohol Perdés sabor Perdés aroma Perdés cuerpo En cambio En el caso de Birrita Desde Lumpen Desde la cervecería artesanal Donde la hacemos Hacemos el proceso completo De una birra artesanal Simplemente que se corta La fermentación Antes de tiempo Para que no desarrolle alcohol Pero sí desarrolle sabor Aroma, textura Entonces al pensar La receta desde cero Para que sea sin alcohol Es un producto totalmente distinto Y 100% natural Y por lo tanto Mucho más saludable Y también el tema De las calorías Una cerveza industrial O artesanal Arranca entre 50 a 70 calorías Por lata De ahí para arriba La nuestra tiene solo 15 calorías En una lata de 354 Entonces de esa manera También podemos controlar La ingesta de calorías ¿Viene subiendo el consumo De tragos sin alcohol En los últimos años? Sí, totalmente De hecho En la industria de bebidas Yo me dedico a la industria De bebidas a nivel global Ya hace más de 17 años Haciendo consultoría Para todo el mundo Y una de las categorías Que más crece en la industria De bebidas alcohólicas Es la sin alcohol ¿Qué paradoja no? Pero bueno Tiene que ver con esto De que son bebidas Que reemplazan el consumo de alcohol Por eso las comparamos Contra las bebidas alcohólicas Y son las que más crecen Y son las que más crecen exponencialmente Año a año Lo interesante es que Bueno Siempre una nueva categoría Puede crecer exponencial Porque si empiezo vendiendo uno Y después vendo dos Ya dupliqué Por lo tanto es exponencial Pero lo interesante Es que se viene manteniendo Este crecimiento sostenido De la industria sin alcohol Ya hace casi unos 10 años Cuando empezó Y hoy todos los números Muestran que hacia adelante La cerveza sin alcohol Por ejemplo Va a liderar el mercado Con un crecimiento muy Pero muy grande Llegando a públicos Y a lugares donde antes La cerveza con alcohol No llegaba Como por ejemplo En estadios de fútbol En estadios de rugby En conciertos Donde tal vez no se podía No estaba permitido La venta de alcohol Y hoy ya las marcas Que tienen su opción sin alcohol Ya sí lo pueden hacer Entonces eso hace También que agrandemos el mercado Que seamos más inclusivos Y que podamos venderle A muchas más personas Entonces sí Claramente El sin alcohol Es lo que se viene Son las nuevas tendencias Que se ven afuera En coctelería En Europa En Estados Unidos En el Reino Unido Hay muchísimas marcas De destilados sin alcohol Podemos encontrar Gin, ron, whisky, tequila Mezcal, licores Todos sin alcohol Que parecen Las bebidas alcohólicas Pero no lo son Y para cerrar No más Porque el tine me dice ¿Tiene alguna otra bebida? Porque estamos todos encantados Con el atractivo que tiene ¿Tenés otra cosita Para mostrarnos Antes de cerrarlo Lucas? Pero bueno Lanzamos con tres bebidas El Gin Tonic Le Mat Lo pasamos Birrita Y después el agua tónica Pero bueno Lo pueden encontrar Todo en nuestra tienda Online Y después Nos invitan al piso Es que está bueno Lucas Estoy pensando Lucas Que está bueno También para los adolescentes Los pibardos Las pibardas Que nos están mirando Que por ahí van Esas previas Que se la ponen En la recontrapera Y por ahí alguien No quiere tomar tanto Pero para ser parte de Tomás Y por ahí que empiecen A mezclar también Bebidas sin alcohol Es muy bueno también Para los adolescentes Esta iniciativa ¿Cómo hacemos Para encontrar entonces Los productos? Bueno Pueden encontrarlos En los bares y restaurantes Donde ya estamos Como Casa Cavia Raíz France La Fuerza Y después en nuestra tienda online Coctelería Consciente Punto ORG O en Instagram Arroba Coctelería Consciente Arroba Coctelería Consciente Lucas Globlio Fundador de Coctelería Consciente Y esta iniciativa Espectacular Para cuidarnos un poquito A todos Gracias Lucas Por esta nota Muchas gracias a ustedes Por el espacio Un abrazo grande Y que tengan un gran fin de semana No, bueno Hoy a brindar Con birrita entonces Es viernes Y qué lindo Tener el sábado bien Pensá esto Te tomás hoy 7, 8, 19 Y no te pasa nada Te levantás mañana Perfecto No se vayan Porque todavía Queda mucho más Aquí en PED Y seguimos en Para alquilar balcones O PAB Para los amigos Y vamos con el primer Bonus Track de la noche En Rosario Sorprendió en el cielo Un paracaidista Que tenía luces Y bengalas Bueno la pregunta de muchos Es un pájaro Un avión Es una verga No Era un paracaidista Se supo después Cuando logró Este aterrizaje Exitoso por cierto Pero a toda velocidad Hay muchas cosas Que voy a decir Wow De lejos no se notaba Que era Porque Ven Los paracaidistas Tienen trajes especiales Lumínicos Y que lanzan destellos Como fuegos artificiales ¿Por qué es esta imagen? Esta situación La gente corriendo Paseando Había mamás con cochecitos Había niños en bicicleta Hasta que luego Este hombre Que fueron dos Uno tras otro Logran El descenso En el cantero central De la avenida De la costa A la altura de Francia Si, ahí los tenés A los paracaidistas ¿Qué quisieron hacer? Una gracia Una acrobacia O simplemente podemos calificarlo Como una imprudencia ¿Te tiraste en paracaídas Diría alguna vez? No, paracaídas no ¿Alguna locurita? No, soy piloto Vuelo en todo Pero paracaídas No me tiré Y porque si te tirás Se te estrella el avión No, bueno No me gusta mucho Pero, ¿cómo es pilotear? ¿Qué sentís Cuando ves todo el horizonte No, no Es espectacular Es mágico, mágico Mágico, ¿no? Eso sí me gustaría saber Sobre todo Cuando te arrimas al planeta Es mágico ¿Cómo te arrimas al planeta? Sí, cuando venís Vas buscando La pista de aterrizaje Es espectacular Ah, ¿ves estas cosas? No, es increíble Esos segundos Donde enfilás a la Tierra Y decís Ahí voy Mira Viste ¿Y nosotros qué puede ser? Porque el planeta se te viene ¿Entendés? Se te viene el planeta Sí, sí Estás violando la ley física Número uno Que somos animales terrestres ¿Qué hacemos ahí arriba? ¿Es una locura? Es tremendo Bueno, ahí las mil vidas del Dile Vamos a ir a descubrir Una por una De acá a fin de año Atención, ¿eh? Ahora nos vamos a un corte Y volvemos Porque tenemos Un bonus track más Y así hemos llegado Al final de Para alquilar balcones Para los amigos Pero no nos vamos a ir Sin antes compartir con ustedes El último bonus track de la noche En el 12 de Córdoba Presentaron el coro Voces de Esperanza Conformado por personas Larijectomizadas Que vencieron el cáncer Bonus track Yo voy a seguir hablando Y vos haces cosas Esas cosas que hacen ustedes Los fonos Para que se den cuenta Dónde está la laringe Las cuerdas vocales Ahí está Ahí La saliva Eso que subió y bajó Es la laringe Ahí está Esa es la laringe Las cuerdas vocales Ahora imagínate Que no las tenemos Y escuchen esto Que van a escuchar ahora Es único en el mundo Mejor Ahora sí Dale Dale Los bajos también salen Lagartos Bueno, más allá de lo pintoresco Que puede resultar Un abrazo a todos aquellos Que se recuperaron del cáncer Que es una enfermedad jodida Así que mis saludos también Y me parece una muy buena iniciativa La canilla ahí Nos encontramos a las simpas A disfrutar el fin de semana Con la coctelería consciente Recuerden todo lo que aprendieron Y vieron hoy en PAP Nos encontramos de vuelta El lunes Con mucho más Para alquilar balcones Aquí en el Canal de la Ciudad Yo soy John Milton El caballero de la hipnosis Duérmase